Eso que la niña dijo, pues a mí me dejó sorprendida la verdad. Ayúdame, señor, porque en realidad, la cosa es grave, hombre. ¿Quiere que vaya yo a Mariona? O vaya a Platanar. Entonces sí es cierto, pero que pasó lo que dijo la niña que le habían contado, ¿es cierto? Pues que sea cierto, es cierto, no. Es que yo no soy capaz, yo no soy un hombre malo. No, yo sé que usted no es malo, Cajito, pero a veces suceden cosas que, pues, tal vez uno no hace en el revista. Pero como le digo, mi confianza me puede contar. Uno en defensa propia es capaz que puede hacer algo tan así fuerte, pero que yo no soy malo, malo, Cajito. ¿Eso quiere decir que sí lo hizo? Es que tiene que Cajito decir. Es como explicarle a usted, me comprenderá, yo me siento ahorita súper preocupado. Yo lo entiendo, usted me puede contar, me puede contar lo que sea, que usted de mí no va a salir, no se preocupe por eso. ¿Usted no va a contar nada, Cajito? No, ¿cómo va a creer? Si yo cuento algo, sé que lo vaya a perjudicar a usted. Pero es que sí, yo tengo que arreglar esto con mi hija, hombre, porque ella se ha ido súper mal conmigo y tiene razón. Sí, tiene razón, tiene que hacer las cosas con ella, buscar la manera cómo explicarle lo que pasó. Pero igual, usted no me quiere contar las cosas a mí, yo le quisiera ayudar, pero si usted no deja. Es que no sé cómo explicarle, Caro, la verdad, aquí yo me siento acorralado entre la espada y la pared, pues, así me siento yo, acorralado. Yo no le estoy acusando, simplemente le estoy nada más diciendo que si usted se siente bien contándome lo que pasó, yo lo voy a escuchar. No lo estoy acusando de nada, yo lo voy a entender porque sé que por algo, pues, pasó lo que pasó. Usted me va a tener miedo, Caro, va a decir que de veras soy un matón, si usted. Usted me explica el por qué pasó eso, no tengo por qué tenerle miedo. Simplemente usted me tiene que explicar y contarme, realmente, qué fue lo que pasó, por qué le dijeron esto a tu hija. ¿Qué tiene que ser? Hay un malentendido, hombre. ¿Y seguro entonces que no son malentendidos? ¿No pasó nada de eso? No, pues, la verdad, no, no pasó nada, Caro, yo le prometo que son cosas que le van a llegar a aclarar, hombre, a su debido tiempo, pero yo no puedo decir más, ahorita, no puedo decirle, yo, claramente, yo me siento súper abrigido, puede. ¿Prefieres seguir matrizándose con los problemas que anda y no contar? Ay, carito, yo sé que usted, yo sé que usted lo que quiere es, pues, consolarme, ayudarme y aconsejarme, quiere usted. Pues, por eso, pero usted no se deja, ¿cómo le voy a ayudar? Yo ya estoy grandecito, pero sí, necesito un consejo, la verdad, necesito que usted me aconseje. Por eso le digo, carito, pero... No, nunca hay que despreciar un consejo de un buen amigo. ¿Cómo quiere que yo le...? Sí, pues, es que, mire, carito, yo le voy a contar, pero prométame, así, entre no hay confianza. ¿Usted puede confiar en mi gente? Usted ya se está ganando mi confianza, sí, carito. Le voy a decir entonces. Sí, pues, la verdad, tuvimos ahí un, digamos, como un accidente, carito. Andaba yo por allí, él se me reveló, yo le di unas instrucciones del trabajo, él se portó mal con un muchacho, sí, se me encimó para así, me dio un solo, me voy a decir encima. Él lo intentó golpear. Ah, entonces, es culpa suya lo que pasó. Y se me agredió, pues, yo todavía, no, hombre, no, hombre, Mencho, no, Carmelo, no, hombre, Carmelo, yo soy su patrón, hombre, ¿qué le pasa? Me está faltando el respeto. Y yo no me pude contener, pues, entonces, le pegué el aventón así, veis, desgraciadamente había un paderón, así, un precipicio para abajo, y se fue rodando así, veis. Y se fue, estaba en el fondo, quedó, va, yo lo vi que ahí quedó, y va, yo me fui en el estante. Preocupado, obligado, que ahí está, y se quedó, pues, yo ya al final, ya al cabo, yo sé, pues, que ahí quedó muerto, y creo que murió, no sé, pero igual. Pero no fue culpa suya, usted estaba defendiendo. Eso fue lo único que no fue culpa mía. Y eso, usted no tiene que ponerse mal por eso, porque usted estaba defendiéndose de la agresión que le estaba haciendo. Así es, carito, pero como a veces la gente va, usted sabe que uno no le puede confiar a cualquiera de las palabras, y ya me voy a decir, carito, le agradezco mucho, créanme que le agradezco, que yo, usted me ha brindado esa confianza, y yo desahogar esto, que ya me han dado. Por eso le digo, siempre mantener aquí con cualquier cosa, y con lo de su hija, de la manera adecuada, de manera adecuada, diría que un consejo, que una paciencia, para hacer. Y ella sabe, pues, que hoy, que ya puedo contar con su... No va a hablar con su hija, así como va ahorita, déjala que ella se tranquilice, loica. No, yo voy a tratar de hablar con ella, pero ya más, así, cuando ya esté más tranquila. Vaya por carito. Cuídense. Mucho gusto, lo que. Ni me iba a imaginar, de que mi, mi, mi papá es un asesino. Hola, Laura. Quería hablar con usted, ¿qué? Pues, agrandió y la regué. No era la forma como le... Y que venía a pedirle perdón por lo que le di. No era la forma de decir lo que le di de su papá. Aunque, por alguna estaba bien que me lo diga, porque así me daba cuenta. Sí, pero fue un impulso mío porque como aquella Mariela me estaba molestando, que dice que yo he sido bien. En realidad yo no he sido. Y quería pedirle disculpas por eso. Fue muy, muy, así. Cómo le dije las cosas. Yo sé que está en tiomar porque... Es bien pesado lo que le di a su papá. Es que... ¿Cómo me lo dijo? Sí, es que... Pues... Yo como la Mariela... Pero es que tiene ella, porque... Pues sí, es que me estaba molestando que dice que yo la había matado de tan necesito que... Sí, pues... Es que como... Es que como... ¿Sabes el clube que estamos? El clube que estamos... El clube que estamos... ¿Por qué? Pero nosotros... Nosotros... Pensamos que usted era, pero... No es que... Yo los escuché que estaban... Estaban hablando y... Estaban diciendo que... El... El señor Varela lo había matado. No. Sí. No. No. No se... No se... Cuida que no estés triste... Ya... Ya va a pasar. Es que... Darse cuenta de que tu papá no es un tímido. No. No sé que... No. Sí. no sé qué fue lo que me pasó ¿qué pasó? que me caí por ahí, pero no sé a ver si no la votaron alguien a ver si no la votó alguien no, si yo sola vendí sí, mejor sigamos sigamos, no quiero estar agarra coraje, agarra talento sí, pero pues sí no le dejo nada dicho de mí, ¿verdad? no, solo me dijo que me alejara ah, pero está bien entonces pero nada, nada, ni usted no sospecha ni por qué, juega, ni nada de eso no, yo quisiera saber si es por algo Sí, por algo así, ya no lo quería tal vez, hombre, como la mujer así, hombre, la mujer así, que era lo que me ha pasado a mí, ¿a qué le pasó? A la María en la casa es que me he chido, que me amó, que es tan bonito, que es trozo, que no me vayas a asustar y que me quede, que me haya morido, así, hombre. Sí, hombre, y este, pues sí, no tiene pisto, pues, no tiene pisto, pues, a la puchica, que no es el capatazo de don Carlos Antonio y no tiene ni pisto, ni ni mujer, bueno, pero eso es lo de menos, pa. Sí, ya, usted ya no tiene la montaña, ni tengo, pues, tengo, pero, pues, quisiera no tener por todo lo que me anda haciendo. Sí, hombre, y, bueno, vamos allá, María, que no voy aelar, hombre, el pie de lo prestado. ¿Vist recommendation a usted? Como el malo usted no le va a decir comida, el bolcado, no le va a decir, usted sabe la situación que me ha pasado. ứcame, oiga, usted sabe la situación que me ha pasado y yo no necesito pagar con la carencia, usted me va a decir qué tomarla. Yo me voy a atar una semana que va a adaptarse la hora, y, hombre, después yo me voy a levantar here y a salir de las bolas y que esté me del pie y te va ahí tranquilo. Está bueno así entonces. ¿Y qué le pregunto? ¿No vamos a ir juntos? A las puchicas, no hombre. Yo no estoy con intenciones de andar así cuando me esté porque lo que deseo es que le dan algo, no me importa. No me importa usted. Sí, no, tampoco. Si va a ir, ponga en las pilas. Porque miren, no en mí no anduvo tanto, pero es rápido. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. No se ve. Ya está, no se ve. Ya está. Se ve, se ve. Yo venía llorando, era Dard. A dar, bebé. Dar, bebé. Dar, bebé. Dar, bebé. se fue la noche y por eso anda llorando, porque la noche se fue y por eso anda llorando Darwin cuando dijo? porque ella lloraba, ella estaba llorando ella estaba llorando allí hable mas duro, como que si es justo esta hablando ya que le dijo? le doy las duro y ya se fue hombre ya no esta por ahí? no para el no para nosotros así es que vayas soltando una platita porque el trabajo esta terminado esta bien si o no lo hemos hecho bien el trabajo? si o no? y va a ver o no? que haga pues ahorita oye pero ya lo vieron no se aflija ah no y entonces es que eso cae mal también y uno no puede andar al trabajo y trabajo y trabajo y que no se aflija pero la gente es como que que no le dije que veas que un negocio que nada viene y que ah que viene como si te vayas yo estoy desmorido y yo no puedo dejar a ver a nadie que no me veo a nadie y por eso no te pague ni pagar tampoco a la nada puede aparecer así usted es el morido pero vas a ver para quien para mi esta vivo y que me tiene que pagar pues si de pagar le voy a pagar de pagar le voy a pagar no me pague 3 le voy a pagar un calache viejo y pague la cartera vale 100$ la cartera vale 100$ la cartera a lo mas que me pueden dar unos 3 pesos un bolito que da la me la han callado vaya seria a todos modos ay Dios disculpa y va bien pobre que ya no se pague el chapito no es muy bueno para peñal pero no es una clase de patas largas que tiene el chapito no es muy bueno para peñal pero no es una clase de patas largas que tiene el chapito no es muy bueno para peñal me muere murieron que le pasa a la señora tratando mal al muchacho es que yo solo le as y yo que? y no mi usted ni dijo que estaba des solo y usted no me explique nada así que es el muchacho yo soy la novia supuestamente porque como él dijo usted estaba soltero es sin vergüenza y soy soltero Somos novios, no estamos asomados. No quiere decir que porque solos somos novios, van a andar ahí con un hijo. No, Dios que yo lo quería. Este hombre requete mentiroso diciendo que estaba sincero. Es un gran sinvergüenza, es lo que diga, mejor acéptelo. Yo piense que solo en mi lugar había hombres sinvergüenza, pero requete, ay, en este lugar también. No, no puedo decir sinvergüenza. No, no entiendo lo que es. Yo simplemente estaba diciendo la verdad que estaba tranquilo, pero a ella sí le iba bien. Voy a dejarlo en claro aquí, escuchen. Si está soltero, si está soltero, no me han de buscándote, no lo quería hacer ni en tuya. Fue un gusto, muchacho, fue un gusto con usted, hermano. Y usted fue un gusto. Discúlpeme, yo no sabía que este hombre sinvergüenza, mejor me lo voy, o sea, mi familia. ¿Qué le quede claro? Si está soltero. ¿Ah? No me diga nada. No le voy a querer nada. ¿Ah? Créanme. Yo... Yo... Fue cierto que le dije que estaba soltero, pero... Ah, usted dice primero, si estoy soltero, y en mi propia cara. Después me dice que... No me busque ya. Si está soltero, ¿qué es el soltero? Bien, la voy a buscar. Ya no me busque, no lo quiero ver. Volver a ver en mi camino, oiga. No me busque. No me busque. Si es que... Nunca pensé que me hiciera eso. No me busque. Nadie más. Viéndolo viendo a los hombres uniguales. Mi amor, ¿qué estás haciendo aquí tan solita, niña? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y qué te pasa? Yo también a molestar. ¿Quién le andaba molestando? Dígame. Ya se puede imaginar quién. No, aquel animal estirado, pues. ¿Ah? Díganmelo, díganmelo. Sí, estirado igual que usted. No, no me trates así, porque yo no te he hecho nada más que solo quererte, respetarte, trabajar por ti. Vieras, ahorita... Está un sol tan fuerte... ¿Y usted queda revolcándose al lado, o qué? Ya no trabajando, hombre. Para que vea usted que yo sí valgo la pena. Vieras que me ha tocado una tarea perra, que... Me ha estado jaquejando. Donde le digo, perra, que eres costosa. No sé si usted me entiende. Mi amor, pero diga, no esté enojadita. ¿Qué le pasa? Cuéntame. ¿Y cómo no quieres que esté enojada? Sí, pero yo no le he hecho nada, bebé. Usted... Él se... Para que vea que yo le dije que no valía la pena. Y bien. La verdad, nadie vale la pena. O sea, sí. Yo soy la excepción. Yo soy este... Alguien único en este mundo. Que solo ir conmigo puede ser feliz. Para que vea. Ya, olvidemos todo. Vámonos para la casa. Juntos y felices. Vámonos, venite. Ya, olvidando. Vámonos. ¿Vámonos? Espera ahí. No, no, no voy a agarrar, mi amor. Ya se ve. Porque au worst del día le día. Vámonos.